Desde el instante en que miras, esta realidad alternativa, no solo tú la miras, sino que también la miran todos los personajes de tu mundo, simultáneamente. Estás haciendo que cada parte de ti escuche más su corazón, y no alegomente, y recuerde así quién es. Más miras la realidad alternativa, y más ayudas a cada fragmento de tu ser haberse unido. Lo que tu corazón mente piensa, todos lo piensan. Eres un único ser. No creas que alguien piensa algo distinto a lo que tu corazón mente piensa. Tu pensamiento está unificado. En esta realidad alternativa el engaño no puede entrar. Fue moldeada con el único fin de ser vista con el corazón. En ella no hay dolor, miedo, enfermedades, solo pura felicidad, puro amor. Cuando expresas, a cada instante, la inteligencia de tu corazón, no estás permitiendo, que el engaño te haga creer lo que no es, sino que, has decidido escuchar únicamente mi voz. Tu verdadera voz. Lo real es inmutable, eterno. No se trata de negar lo que vives, sino de reconocer, que si lo que vives no es permanente, entonces no es real. Tú eres inmutable, el amor verdadero, no puede dejar de ser lo que es. No cambia. Solo constata este hecho. Para poder ver la luz de tu entidad soberana, necesitas dejar de creer que lo ilusorio es real. Que no te importe vivir en este gran escenario. Participa en él. Pero no olvides que no eres este escenario, y no eres el que participa. Es tu egomente el que cree que está participando. Observa la inocencia de los niños de tres años, y comprenderás. Ellos viven esta gran película. El egomente aún no ha hecho mella en ellos. Y cumplen el papel de mostrarte lo que tú mismo puedes hacer. ¿Y si fueras como ellos? Piensa en su sonrisa, en su mirada inocente, en su alegría, en su espontaneidad. No buscan complacer, no juzgan, no opinan, no planifican. Simplemente viven, aman y confían. Confían en que todo les será dado. Imagínate ser como ellos. No tienes que hacer nada. Todo te es dado. Eres la luz del amor incondicional. Eres uno conmigo. Nunca se ha tratado de conocer, de saber, de entender, sino de soltar, de vaciar la mente y escuchar únicamente la inteligencia de tu corazón. No necesitas estudiar, aprender, experimentar, alcanzar, para ser. Ya eres. Toda búsqueda por saber más, por entender más, te arrastra siempre a la realidad del egomente. No puedes comprender desde el egomente. Primero debes ser, para alcanzar toda comprensión. Las creencias son armas que utiliza el egomente para engañar a tu ser. Solo precisas acallar todo lo que crees saber o entender, sin excepción, para soltar esas falsas creencias. Que tu objetivo sea, únicamente soltar. Siendo como un niño de tres años. Que tu mente no se aferre, a ninguna idea o pensamiento. Simplemente, disfruta el ver la misma perfección en todo lo que es. Porque ahí está tu verdadera realidad. Disfruta pues, en amar todo, porque al reconocer, la perfección de tu ser soberano, se abrirá tu corazón, al amor verdadero. Aquel que sin ninguna condición, o causa específica, ama.